Hoy estamos con un hombre de la justicia reconocido y premiado en todo el mundo. Docente y estudioso del derecho, ha sido juez, ha sido convencional constituyente, legislador, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy la universidad le otorgará el mayor título honorífico, doctor honoris causa. Está con nosotros el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien. Bueno, hoy en la tarde va a estar dando una conferencia magistral, una clase magistral en la sala académica. Bueno, tan magistral no sé. Pero quería preguntarle, ¿cuál es el mensaje para los y las profesionales y estudiantes que se abren paso en el mundo judicial que hoy quizás está atravesando una crisis de credibilidad? Por ahí está como constantemente cuestionada, ¿no? Bueno, en líneas generales creo que superar esta crisis no es solo un problema argentino, creo que es un problema regional y hasta cierto punto mundial. Estamos viviendo en el mundo un momento de regresión en materia de derechos humanos. A partir de las últimas décadas del siglo pasado, fundamentalmente de los años 70, se produce un cambio en el mundo. Un cambio económico pero también político. Es decir, de alguna manera, el viejo capitalismo, el viejo capitalismo productivo, el viejo capitalismo de empresarios y obreros, ese capitalismo pasa a segundo término y se hipertrofia el capitalismo financiero. Empieza a mandar en el hemisferio norte corporaciones transnacionales, que son montones de dinero. Dinero que hoy realmente son números, porque desde que se terminó el patrón oro, el dinero son papeles, en los cuales todos confiamos, nos dan unas cosas verdes, que las damos y nos dan cosas. Pero ni siquiera existen todos los papeles que los números registran. Los llevamos al banco, el banco lo da en crédito, lo volvemos a llevar al banco, lo volvemos a dar en crédito y en el banco queda un 8% de los papeles. De modo que son números que manejan estas corporaciones transnacionales y quienes manejan estos números tampoco son los dueños del dinero. Son tecnócratas que la única misión que tienen es que eso rinda más números y no tienen otra. De modo que hoy el Estado, el Estado no puede terciar, como hacía en el capitalismo productivo, donde estaba el empresario y el obrero, y uno podía tirar, el Estado mediaba, tiraba más para el lado del capital, más para la fuerza del trabajo, pero bueno, ahí íbamos. No, hoy eso repercute, eso que está dominando la política del hemisferio norte, repercute en nosotros en forma de una nueva manifestación de colonialismo, un tardo colonialismo diferente que nos somete en toda la región a un endeudamiento astronómico y entonces todo lo que sea nuestro PBI y todo lo que sea valor agregado por el trabajo, se va a ir en pago de intereses de esa deuda, ya no nos ocupan territorialmente, ya no descienden ejércitos, sino que nos ocupan la economía directamente, nos controlan de esa manera y toda esta hegemonía financiera se reviste de una ideología que es en este momento la ideología contraria a toda la idea de derechos humanos. Hoy la idea de derechos humanos no confronta con un nazismo, con un fascismo, con un estalinismo, no, confronta directamente con la ideología que se llama neoliberalismo, pero aunque no es ni neo ni liberal, de liberal no tiene nada y de neo salvo que tengamos cáncer, por neo no, absolutamente nada. Es una ideología que legitima esto y va creando una idea, mete una idea de que todo lo que soy lo debo a mí mismo, no debo nada a mi prójimo, no debo nada al Estado, no debo nada a toda la sociedad, no, me debo a mí mismo y bueno, tengo que cuidar de mí mismo y tener cada vez más dinero y eso, y bueno. Y es una ideología que rompe todo vínculo solidario. Me enseña a no ponerme de ninguna manera en el lugar del otro, es decir, de alguna manera profundiza todas las discriminaciones ancestrales que tenemos en la región, fundamentalmente el racismo que tenemos en la región, que todavía sigue vivo, por supuesto, lamentablemente. Bueno, esa es la situación. Entonces, ¿qué es lo que uno le puede decir a quien emprende el camino del derecho? Que va a tener que pelear, va a tener que luchar. El derecho es lucha y bueno, estamos en un momento de regresión. Creo que se va a superar, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, este sistema en el mundo, como dice el Papa, en la laudato si no se sostiene. Y bueno, peor crisis, digamos, que lo que significa descuidar incluso la posibilidad de habitabilidad humana del planeta, ya es el colmo de un pensamiento inhumano. Bueno, habrá que pelear frente a eso.